Bueno, 18.57, momento en el cual hace ya su aparición en el estudio, el señor Luis Majul. ¿Cómo estamos? Hola, doctorazo Nelson Castro, ¿cómo estás? Bella tarde, ¿cómo vamos bien? Bella tarde de miércoles, muy bien. Un par de preguntitas siempre para ustedes. Siempre nosotros encantados, es una bella tarde de miércoles. El interrogatorio de Luis Majul a Nelson Castro. Muy bien me presenta, qué voz, qué voz de los coelocutores de Rivadavia. No, estuve escuchando a Mirta, divina. No, Mirta. A Mujica esta mañana, presidente Mujica. Sí, claro, totalmente. Totalmente, sí, sí. Vive acá Mujica también. Bueno, va a ir. A mí me... A mí me... A mí... Yo te quiero decir que es... Joder, me las pelotas. No, no, presidente. Yo tenía... Ah, hablando de ellos, ya que me llamaron. Sí, sí, Mujica. Porque hoy se cumplen 20 años. Sí, no se duerma, presidente. No, no, tranquilo, tranquilo. A mí me impactó... Tranquilo, soy viejo, pero no soy... Sí. Vos sabés que yo tenía idea de su casa autera. Sí, sí, muy autera. Pero lo que vi... No, lo que vi me superó. ¿Qué? ¿Por qué? Eso superó el autera. Eso franciscano. Eso superó el autera. En ese contexto del libro donde vos ves Dostoyevsky, Marx, pero ves Platón, y lo ves leyendo. Sí, con Lucía... De todo un poco, porque no soy dogmático. No, pero más leíte con una seriedad, pero... Con Dorito también. Totalmente, pero la, digamos, la luz lúgubre, digamos así... ¿Sabes lo que se paga de luz? Acá en el Uruguay. Efectivamente, digamos... La modestia del lugar, sí, 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 sí. La rusticidad, diríamos. Sí, sí, sí. Escuchemos una cosa. Sí, presidente. Se cumplen 20 años... Sí. ...de un discurso histórico. ¿Qué pasó? Siempre pasa que los presidentes uruguayos... Sí. ...nos captan fuera del aire, nos captan diciendo la verdad sobre los argentinos. Ah, el que dijo... Se olvida en el micrófono ayer. El que dijo Valle. Porque Valle. Porque Valle. 20 años de este discurso. Y tiene el audio ahí. Tiene el audio, mirá cómo maneja la televisación. Porque él tiene... Mujica tiene un espacio... Para que vea que yo soy amplio. No, Mujica tiene una columna muy importante en la Deutsche Welle. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí, mirá vos. Sí, mirá vos. Por supuesto. No, no, que variado, ¿no? Hay que ganar en moneda dura. Totalmente, totalmente. Somos yurdos, pero no boludos. Mirta está escuchando, ¿no? Absolutamente. La señora Mirta Legrán, porque la escuché... Me encanta, querido. Me encanta. No, recomendando una actriz que yo no la conozco. Yo tampoco, pero... Metió un chivo... Fernanda Metili, vaya a verla. Por ahí la actriz llamada Ariel Tarico, del amigo de Mirta Legrán. No, hay que reconocer a las nuevas generaciones. No, no, está bien. Por ahí metió el chivo. No, 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 no. Usted nombre lo más a Luis Gasuz, a Maquiavelli, que son los que le sostienen el programa. Bueno, Mirta, con todo respeto. Bueno, me dejan pachar el audio del presidente Valle, que es una persona a la cual yo respeto. Sí. Flor de quilombo. A pesar de que... Ya. A pesar de que estábamos en veredas opuestas, que nos hemos dicho de todo. Claro, de todo. Sí, pero usted estuvo... Cuando falleció, lo habló muy bien de Valle. Sí, sabe una cosa. Yo le valoro, le valoro a Valle, que se bancó en ese momento una crisis en el Uruguay. Efectivamente. Y que hizo las cosas que había que hacer, sin especular políticamente. Bien. Sabiendo que después venía otro mandato y que iba a ser distinto el color político porque él tenía que hacer el ajuste. Sí, Pepe. Ojalá la Argentina tenga un Jorge Valle. Sí, tiene razón. Bueno, lo voy a pasar a mi colega que ya está de gira. Sí, feo recuerdo para nosotros, ¿no? Escuchalo, escuchalo. Sí. A ver, ahí está. Si nos dejamos de robar dos años, vamos a andar bien. Aún no compare la Argentina con el Uruguay, o usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina y de la realidad uruguaya. Usted conoce la administración argentina. ¿Sabe cómo se manejan las cosas de la Argentina? ¿Sabe la clase de volumen y magnitud de corrupción que hay en la Argentina? ¿Sí? Mire, señor, ¿sabe la cosa? O arregle su problema en la Argentina. Y no se metan con el Uruguay. Upa. Bueno, sí. Somos dos países diferentes. Ahí está. ¿Los viene? Fue fuerte. Después vine a pedir disculpas a Duarte. ¿Los viene? Y su lío con el Fondo Monetario, arréglelo en la Argentina. Y si no quiere ir al Fondo Monetario, señor, no vaya. No hay nadie que lo obliga. ¿Sabe? Y si usted me viene a pedir a mí, yo soy de prestar con determinadas condiciones. Ahora, si a usted no le gustan mis condiciones, all right, let's do it. All right. Y le metió un poquito en grito. Totalmente. Si me discutimos con usted y usted es un gran macañador, en vez de mirar las cosas de su país en serio, la mira al revés. Es la tragedia de los argentinos. Los argentinos se pasan diciendo a ver quién es el culpable de no ayudarnos. Y no se dan cuenta que tienen que ayudarse a sí mismos. Y no se dan cuenta que el idioma que hablan no existe más en el mundo. Muy bien, Valle. Duele, pero es verdad. Sí, sí, absolutamente. Bueno, lo que lo dejó después, medio medio, fue que después le vino a pedir disculpas a Duarte, llorando, te acordás y demás. Lo interesante... Lo formal no quita lo valiente, lo cortés no quita lo valiente. Totalmente. Pero bueno, vino a pedir disculpas. Pero Mujica, hágalo callar, por favor. Medio medio. Pero después, lo interesante de Valle es que su mamá era argentina. 20 años de esto, ¿no? Sí, sí. Hace 20 años, lo mismo. Sí, se va despertando y va... Está con todo, está con todo. Sí, porque se quedó dormido. Está con todo, está con todo. Me impactó. Bueno, un par de preguntas. Lo que hemos querido. Primera. ¿Se durmió? ¿Qué pasa? Se durmió un poquito. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Y Ron, ¿qué pasa? Dale, dale, dale. Hacemos mate, Lucía. Sí. La pandemia, ¿ya se acabó? No, la pandemia no terminó todavía. Pero efectivamente, el mundo hoy tiene una necesidad de ver cómo vuelve la normalidad. Por eso lo que está pasando, el levantamiento de las restricciones en Suecia, el Reino Unido y demás. Ahora vamos a hablar con Marta Cohen. De ver cómo se vuelve la normalidad. La pandemia no pasó y obviamente, digamos, lo que sí demuestra la realidad es que, estando vacunado, hay una posibilidad muy importante de no poner en riesgo la vida de las personas. Ok, ok. Finalmente, ¿de qué se trata la sustancia que le encontraron a la cocaína adulterada? Todavía, como increíblemente no se sabe, el elemento que los especialistas tienen, el precursor, para hablar de un opiáceo, y esto no ha cambiado, más allá de que la palabra fentanilo ha quedado un poco desplazada, es que a los pacientes a los cuales se los trató con naloxona, se salvaron. Entonces, la naloxona es el antídoto que se da para tratar las intersecciones con opiáceos. ¿Y por qué hablan de peperina? ¿Cómo es? Peridina. Peridina, la peridina. Ah, porque lo llamo Alfredo de la Manila y le digo, es peperina, no, Alfredo, no es peperina. La peperina. Bueno, porque podría ser uno de los... Piperidina. No, piperidina. Piperidina, efectivamente. Por uno podría ser una de las sustancias que también reaccionan frente a naloxona, ¿no es cierto? Y que son también altas, porque lo que ha demostrado esto es que efectivamente era altamente tóxica. Está claro que la sustancia circuló en forma acotada. Esto es indiscutible porque si no hubiera producido... Un desastre. Una tragedia. Pero el tema es, ¿por qué circuló en forma acotada? Porque a alguien se la pusieron sin saber qué era. O sea, el que la introdujo sin duda quiso, raro que no supiera qué era, quiso producir un daño. O produjo un daño muy severo, porque lo que te dicen todos los especialistas es que nadie quiere matar a su cliente. Claro. Vos estirás la cocaína, digamos, para... Para vender más. No le vas a poner raticida, porque lo matás y no querés matarlo, porque si no, ¿con qué vivís? El negocio del narcotráfico es, te digo, señorita o señora. Como quieras. Bueno, señorita o señora Gallo, ¿es el negocio más redituable del mundo o es el de armamentos el más redituable del mundo? Me parece que el narcotráfico. Ok. Porque es totalmente negro. ¿O qué? Porque es totalmente negro. ¿O qué? Y porque tiene, me parece a mí, de esto saben más quizás ustedes, una connivencia mucho más feroz con la política. Sí, sí, claro. Obviamente. Voy a dar un dato porque recién hay que alguien me lo mencionó. La piperidina es un asociado precursor al fentanilo. Claro. Es un asociado precursor al fentanilo. Lo confirma, correcto. Lo cual no había mucha duda, porque el antídoto es matemático. Vos das naloxona, significa que si la persona... Es decir, el diagnóstico te lo da la prueba terapéutica. Ok. Te escuché tu análisis sobre la disputa presupuestaria, la nueva disputa presupuestaria entre el gobierno de la Nación y la Ciudad. La pelea por el traspaso de la política. Sí, sí, sí. Política. Pura política. Política, como fue el tema de la quita de los fondos para la policía. Para la policía, que finalmente no fueron a la policía. Que finalmente terminó con el discurso de Alberto Fernández de yo soy el presidente que vengo a terminar con la grieta. Y eso lo pagó Alberto Fernández en la elección de noviembre pasado. Pero más claro, agua. Esto es Cristina. No hay gobierno nacional que le haya dado más plata a la provincia de Buenos Aires como el de Alberto Fernández a Kicillof. Sí, claro. Totalmente. El otro día me pasaron los números, pero es multiplicado por, no sé, millones, ¿eh? Absolutamente. Absolutamente. Kicillof no tiene nada que decir, seguramente, de esto, ¿no? No, ¿qué te parece, Kicillof? Gobernador, buenas tardes. Se ha volvió de paseo. Nosotros necesitamos de la asistencia de la nación. Sí, qué fácil. Lamento, pero la provincia de Buenos Aires, por culpa de Vidal, que está en París seguramente. Otra vez, pero Vidal ahora. No, no está en París. Y de Macri quedó desfinanciada totalmente. Quedó desfinanciada totalmente. Sí, pero escúcheme, gobernador, si usted estuvo embarbado, haciendo no se sabe qué cosa. Y en Madrid también haciendo compra. En Madrid, paseando. Estuve, no, estuve con mi amigo Iñigo Errejón ahí, me obsequió su libro. Sí. Estuve en una gira estratégica. Perdóneme, perdóneme. ¿Declaró en la aduana ahora cuando pasó? ¿Declaró? Sí, yo declaro todo. ¿Pudo? Declaro todo. ¿Pudo declarar? No me manejo como se manejan ustedes, con cuentas offshore. No, no, no. No, mentira. Con cuentas en otros países. No revolve. Bueno. No revolve. Yo declaro todo. La pregunta es, ¿pudo? Si ustedes atacan, yo respondo. No, no atacan. Le pregunto. ¿Declaró? Sí, por supuesto. Lo que compró. Bueno. El gato que adopté lo declaré. Ah, pudo, pudo hacerlo, pudo. Sí, se pudió. Vale. Sí, se pudió. ¿Consiguió los dólares? ¿Consiguió los dólares? Sí, nosotros tenemos acceso. ¿No qué? Accese. Nosotros. ¿Y quién se los dio? Tenemos acceso. ¿Quién se los dio? Nosotros. Bueno, a ver, es más complejo como los adquirimos todos, pero ¿quién no tiene un amigue en el Banco Central, no? Sí. Hablando de amigues, ¿está por acá Hugo Moyano que lo quería hacer? ¿Viste lo que pasó con Hugo Moyano, no? La familia Liliana Zulet dijo, bueno, queremos, ellos vivían, esto es público, en barracas. En barracas, sí, sí, en un lugar, muy lindo edificio vivir en barracas. Sí, 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 yo conozco, yo conozco. Es cierto, sí, una zona muy linda de barracas que está en desarrollo como barrio. Sí, sí, sí. Bueno, pero se ve que hay que ir a ese country. Sí, sí, bueno, y parece que... ¿Qué pasa? Bueno, imagínate que vos te toques como vecino Moyano. Sí. Porque soy buen vecino yo. Sí, ¿en serio? Sacó la basura ahora. Sí, soy buen vecino. Para, cinco lucas del alquiler. Cinco mil dólares. Tiene, tiene Hugo. Sí. Todo el mundo tiene derecho, ¿no? Cinco mil dólares. ¿Quién no tiene un canuto? ¿Quién no tiene un canuto? Cinco mil dólares. Claro. Cinco mil dólares. Sí. ¿Quién no tiene un canuto? Usted tiene, usted tiene. Por dos catorce. No, bueno, muchos trabajos, muchos años de trabajo y de ahorro. Es que, pero que, manejando un camión hace tiempo que no se lo ve. Bueno, pero siendo dueño de los camiones, sí, pendiente. Claro. Hay una causa por asociación ilícita. ¿Manejó alguna vez algún camión? Pero sí. ¿Cuándo? Me han salido almorrana de tanto estar arriba del camión. Sí, sí. ¿Para qué empresa fue? ¿Para qué empresa? La más famosa de todas. ¿Cuál? Vergárbano. Asqueroso. Sí, sí. Claro, no, la teosista. Pero hay que... ¿Qué te pasa? Es una casa muy prestigiosa. Sí, vaya. Muy prestigiosa. ¿Pensabas que no le iba a decir? Totalmente. ¿Vos te pensás que yo es el único camión? No, no, no. Camión acá. No piense, no piense, no piense. No piense con respeto. No sabía que lo suyo era el rubro de la mudanza. Traslado. Traslado. Transporte. El camión es siempre así, perfecto. Siempre llevar de una cosa, una cosa de un lado al otro. Los vecinos reaccionaron, aun cuando me decían en la otra tienda que había algunos vecinos, con algún temor, porque hay empresarios importantes, que tienen rubro camión en su empresa. Y eso generó... Apalalala. Y eso generó diciendo, mirá, yo no sé si me conviene firmar esto. Yo no quiero que venga, pero... Yo cago. Yo tengo camiones. Yo tengo... ¿Cuánto es la otra parte de esto? Yo tengo... Mi empresa tiene una parte logística. ¿Qué pasa si viene y me bloquea? Ah. Es un tema. Un problemita. Totalmente. Bueno. Es la Argentina. Totalmente. Si no compramos el country. ¿Cuánto sale? Bueno, pero viste ahora que está el tema de los camioneros en Ottawa, bloqueando Ottawa por el tema de la antivacuna. Antivacuna. Mamita, ¿no? Muy fuerte, ¿eh? Mamita. Ese Trudeau también, ¿eh? Es un payaso. Es un trudeau también. Pero escuchame. Pero fanático de las restricciones. Ya está. Ya está. ¿Qué queremos vivir en marzo del 2020? Lo que demuestra esto en todo el mundo, porque no todas las cosas son iguales. Porque los camioneros tienen un poder que no tienen... Impresionante. Te paramos para decir, paran los químicos, paran los camioneros y te paran el país. Sí. Absolutamente. Igual ahora no van a tener con qué parar, porque goma de camiones ya no va a haber más. Bueno, claro. No, ni chips. Hay goma de camiones. No, no. No hay goma de las importaciones. Es tremendo, ¿no? El efecto post-pandemia de la economía. No, pero yo tengo amigos míos que hace tres meses que quieren cambiar una goma, no la pueden cambiar, porque no pueden salir con el auto. Hay gente que quiere trabajar, porque se le rompió una correa del auto, y el auto que es nacional, pero tiene partes importadas, y no puede... No, los chips. Los chips, por supuesto. A ver, técnicamente, desde el punto de vista práctico, estamos en default, ¿o no? Bueno, sí, en la Argentina, pero absolutamente hace tiempo. Claro, te iba a decir, cuando no lo estuvimos, pero bueno, ponele. Estandalón, ¿no? ¿Cómo? ¿La calificación? Estandalón. Sí, no fue la calificación. Estandalón es fuera de... Totalmente. Estamos ahí en el limbo. Estandalón. Estamos ahí. No es limbo. Estamos ahí. El inquieto de Hugo Mejano. Sí, es tremendo. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí. Voy a hablar con el exministro de Economía. Me encantó el collar que me regaló, ¿eh? Gracias. Ah, Mirta. Domino. Sí. Muy generoso, ¿eh? Muy generoso. Un caballero total. Esa mesa... Buena onda con Nelson Mirta, ¿no? Que estuvo... ¿Cómo? Con Nelson Mirta, buena onda, ¿no? Ah, muy bien. Sí, ese se volvió la otra. Pero esa mesa de Hugo Moyano estaba con... ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? Diego Leuco. Alfredo. Qué tensión había ahí. Terrible. Casi nos agarramos trompas. Sí. No grité, Alfredo, porque estamos ahí. Fue duro, fue duro. Yo me acuerdo. No, yo le recordé su pasado. Sí, claro, claro. Claro, claro. Qué bueno, sí. Ahora está muy a la derecha, pero en un pasado fue muy de izquierda. Bueno. Bueno, que usted hable de izquierda, Hugo, lo mismo. Triple A, mamita, mamita. No, con esto es lo que quiero decir. ¿Usted qué izquierda? No, 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 no. Del volante. Del volante. Si ustedes me enchastran, yo lo enchato a ustedes. No, no, no. Mómentito. Porque acá fuimos todos. No, acá no. No, no, no. No es así. Querido, no quiere igualar. Qué cosa, querido. Totalmente. A mí me encantaría verlos en el Luna Park, a los dos. No, ¿por qué? Que se agarren a las pilas. Usted sabe, Mirta, que es un bebé como Nelson. Le gusta meter ficha. Sí, sí. Le gusta meter ficha. Bueno, porque es así, esa gula. Porque da rating, querido. Ah, 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 ah. Da rating. Y después no sabe cómo salir. Y si da rating, cuando la atacan, porque como te ven... Soy una mujer grande, chicos. No, no, no me pueden atacar así. No se pongan más. No me pueden atacar así. No, de ninguna manera. No me pueden atacar así. Como te ven... Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Muy bueno, muy bueno. Gran frase, gran frase. Es una frase para la vida. No se peleen, no discutan. Señor Luis Macul, todo suyo el programa. Muy bien, vamos a tratar algunos temas de corrupción en la causa cuadernos. ¿Vas a estar hablando con Domingo Felipe Cavallo? Voy a estar hablando esta noche con Domingo Felipe Cavallo y con Mariana Zubi esta noche. Fantástico. Pero ahora vamos a tocar algunos temas de corrupción, porque en la causa cuadernos la justicia amplió el procesamiento de barate de un grupo empresarial. Después del resultado de las elecciones de noviembre, esa causa es imparable. La de cuadernos, ¿no? Esa causa. Por suerte, por suerte, ¿no? A tarde. Señor Luis Macul, buen programa. Nos reencontramos el viernes. Gracias por... Mañana estoy viajando a Roma. Bueno. ¿Y quién va a estar en esa silla? Va a estar la señora, la doctora. Amelia. Amelia Troyes. Amelia Troyes. Muy bien, muy bien. ¿Y van a venir todos los invitados? Todos. Todos, todos, todos. La producción está a full. Hugo Moyano. La producción a full. Sí, sí, sí. Acá no falta nadie, querido. La radio se hace todos los días. Es mucho pedir irnos con un chiste de nuestro común amigo, el colega Carlitos Pañi. No, dale, Carlos, tenés un chico. Es una beta desconocida. Dale, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien, muy contento. Buenas cera, Pertutti. Buenas cera, Pertutti. A Joli, a todos. Adesso. Adesso. Andiamo a Roma. Andiamo a Roma. Domani, no y andiamo. Io, vado a Roma, ¿sí? Vamos, ¿cómo se llevamos para adelante? Totalmente. Andiamo. 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 Bueno, ¿quieren que cuente un chiste, Liliano? Sí, por favor, pero no, no. Prego. Tranquilo. Bueno, esto es papal. Papal, bien, perfecto. Sí. Ingresa al Vaticano. Sí. Carolina Lozada. Amigo, la senadora. Cuidado. Con un escote. Bueno, bueno, se le escapó. Entonces el Papa Francisco la ve y le dice, hija, ¿no puedes entrar así al Vaticano? No. Caro Lozada le responde, padre, tengo el derecho divino. Sí, hija, el izquierdo también es divino, pero no puedes ingresar así al Vaticano. Carlos, 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 no, no. Yo no lo tenía, no tenía esta beta. No le pido más, ¿eh? Totalmente. Cuando le pida, se me acordar lo que hace. Totalmente, es una beta. Qué grosero, querido. Totalmente. Sí, Mirta. Carlos, mirá lo que te dijo Mirta. Así no. Carlos, mirá lo que te dijo Mirta. Así no. Muy bien, Mirta, muy bien, Mirta, poniendo el norte. No, 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 ya lo tachamos, querido, no va más. Luis, buen programa. Sí, chau, ¿eh? Gracias. Sigan en Río David. Chau, chau.